Música Seguimos en la Reserva Laguna de Rocha, tenemos un tractor de la Municipalidad, una máquina que corta el pasto. Ahí tenemos el cartel que dice Reserva Natural Laguna de Rocha. O sea que el Intendente sigue cortando el pasto, el pastizal mejor dicho, dentro de la Reserva. La primera vez que denunciamos esto nos dijeron que fue un error, que pedían disculpas, pero miren, siguen cortando el pasto dentro de la Reserva. Allá tenemos otro cartel más, que dice que estamos dentro de la Reserva, pero ellos siguen cortando, no les importa nada. Reserva Natural Laguna de Rocha